¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Adán Cornejo y si te gusta el contenido de moda, de sneakers, pues estás en el canal correcto, estás en el canal indicado, pícale, préndele a la campanita para que próximamente te aparezca una notificación mía cuando yo suba video. Y bueno amigos, pues hoy vamos a hablar de una prenda muy muy básica, yo creo que todos la tenemos en nuestro guardarropa y estos son unos tenis blancos, yo sé que son lo más básico que existe en el universo y que son muy sencillos de combinar, pero el día de hoy te traigo 5 opciones por si no sabes con qué ponértelos, pues en este video te voy a dar ideas de cómo puedes combinar tus tenis blancos de manera muy muy cool, entonces pues para que vayas tomando nota, checando qué ropa tienes, qué ropa no tienes, para que armes tus looks. Para comenzar tenemos estos que son unos Nike Corpition que tienen el Sush en color verde, la verdad son unos tenis súper combinables, te van a combinar con todo lo que te los quieras poner y más porque tienen ese detalle en color verde que la verdad en este otoño es un color que se pone muy muy en tendencia, aquí lo estoy combinando con un pantalón negro un poco más como holgadito, pero igual tú te lo puedes poner con algún pantalón un poco más recto o igual más baggy, se van a ver muy muy bien. Y para la parte de arriba decidí ponerme esta Varsity Jacket que la verdad este otoño también vienen con todo, una playera blanca sencilla y la misma gorra que traigo puesta en este momento, la verdad creo que esto de la gorra con la chamarra combina perfectísimo, se ve muy muy bien. Así que si tú tienes algunas prendas parecidas a esta lo puedes usar como inspiración para armar tu outfit de otoño perfecto. Seguimos con estos New Balance 650 y aquí te voy a ser súper sincero, si quieres algo básico y cómodo para caminar esta es tu mejor opción, la verdad puedes caminar con ellos horas y horas y horas y no te cansa, se los digo por experiencia. Yo ya caminé como unas 3 o 4 días con este mismo par horas y horas y nunca, nunca, nunca se me hicieron nada incómodos, además pues obvio te van a combinar con muchas cosas. Son unos clásicos estos New Balance 650, te los puedes poner con algo casual, con algo más streetwear, la verdad te combinan como ya te lo dije con un montón de outfits, así que ve y checalos porque sus precios también están muy muy bien, estos que estás viendo aquí me costaron 1500 pesos en Farfetch, así que para que los cheques es un muy buen par, los 650 y los 550 de New Balance, son unos sneakers muy muy cómodos. Y en este outfit me decidí combinarme algo muy sencillo, una playera blanca, una sobrecamisa un poco más calientita en color azul que la verdad 10 de 10 y unos jeans, la verdad se arma un outfit muy básico pero perfecto para tu día a día. Seguimos con este par que es de una marca que se llama Represent, la verdad siempre me están preguntando que de dónde son, son de esta marca, es de Inglaterra creo, no estoy muy seguro, pero aquí les estoy dejando el Instagram para que vayan y los chequen, la verdad hacen sneakers muy cool y de muy buena calidad, los precios están más o menos entre económicos y no tan económicos, un par en la tienda anda como en unos 3000, 4000 pesos, yo lo compré este en Farfetch también, en oferta me costó como 2300, la verdad están muy cool, si quieres algo que no sean los Air Force Ones, algo un poco parecido, pues creo que esta es una muy muy buena opción, para mi mamá son idénticos, o sea ella dice que para qué me los compré si son iguales, para mí no, la verdad unos tienen como unas cosas y los otros tienen otros detallitos, me encantan también los Air Force Ones, ahorita vamos a hablar de ellos, pero esta marca Represent, la verdad 10 de 10, chécate el outfit que me armé con estos pantalones cargo, que la verdad son mis favoritos, los compré en Walmart, así que por si quieres unos vayas y cheques Walmart a ver si encuentras algo así, me gustó mucho este look, algo un poco casual, la verdad 10 de 10 para que te inspires si tienes unos pantalones como este. Y para finalizar dejamos mi par favorito y estos son los Air Force Ones, yo sé que muchísima gente dice que ya están súper choteados, que ya los trae todo mundo, que son zapatos de básico, de básica y la verdad son unos zapatos pero básicos, no que sean de básica porque es un par que puedes combinar con absolutamente todo, te aseguro que si hay algo en tu guardarropa que no sepas con qué ponértelo, con qué zapatos y te pones unos Air Force Ones, se va a ver bien, es como un comodín, a mí por eso me gustan mucho, ya he tenido como 3, 4 pares a lo largo de mi vida y siempre termino acabándomelos así de que ya por favor tíralos porque ya al final los traigo muy mal, sucios así, mal plan, pero la verdad les saco muchísimo provecho. Son un par que como ya te los dije te va a combinar con algo casual, con algo streetwear, con algo un poco más formal porque mucha gente se los pone como con traje y la verdad también se ven muy muy cool, es cuestión de tu creatividad, yo aquí te estoy dejando un outfit súper básico, me encanta esta chamarra de piel negra con los Air Force Ones, los jeans, un look como muy noventero pero la verdad me encantó para que te inspires y nada amigos pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si tienen algún par de tenis blancos pues miren se pueden inspirar de estos y si les hace falta un par de tenis blancos pues se pueden comprar cualquiera de los que les acabo de enseñar, la verdad les van a servir muchísimo, les van a durar muchísimo y nada amigos pues mi nombre es Adán Cornejo, si te gusta el contenido de moda de sneakers pues no olvides en seguirme en mi Instagram, en mi TikTok, en mi Facebook, aquí también no olvides suscribirte, nos vemos a la siguiente, adiós.